Sin conocerse el paradero de Ivonne Mayesa Galano y Rosario Morales La Rosa. Fueron detenidas hace dos días y ninguna de las personas que pueden informar de la Policía Nacional Revolucionaria conoce dónde se encuentran. Es importante conocer dónde están estas dos mujeres que fueron detenidas públicamente en la plaza de Cuatro Caminos. En estos momentos varios miembros de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios salen a hacer un recorrido por las estaciones de policía para averiguar su paradero, informó Marta Beatriz Roque Cabello.